Vamos ingresando a la aplicación. Recording. Vamos ingresando a la aplicación. Vamos ingresando. Vamos a crear el archivo que tiene como nombre, dice crear la base de datos que tiene como nombre clientes y proveedores. Eso se va a llamar el archivo. Entonces ingresamos a Access. Seleccionamos la opción que dice base de datos en blanco. Y ya le damos clic al botón de examinar la carpetita amarilla. Bien, buscamos nuestra carpeta. ¿Cómo se va a llamar el archivo? El archivo dice que se va a llamar clientes y proveedores. Gracias. 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 La fotografía. Muéstrame de nuevo. Dice crear, inciso A, crear la tabla. ¿Cómo se llama? Tabla clientes. T clientes. ¿Sí? Este es el archivo que va a tener ya la tabla, ¿no? Entonces vamos a vista de diseño. Acá arriba, dice tabla uno, mi derecho, vista de diseño. Ponemos T, dios bajo, clientes. ¿Cómo se llama? 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 Vamos a la foto. Acá tenemos, dice que el primer campo se llama código. el tipo de datos es texto, el tamaño es 8. Entonces, que 8 letras le permita escribir. Entonces, acá ponemos, código, tipo de datos, texto corto, abajo, tamaño del campo, 8, y aparte de eso, debe tener la clave principal. ¿Para qué sirve la clave principal? La clave principal sirve para que en esa columna los datos no vayan duplicados. O sea, no necesitan dos veces el código 1. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, no voy a poder escribir dos veces la A solo. ¿Ya? Entonces, no va a haber duplicado en esta columna, no va a haber duplicado de registro. ¿Sí? Más abajo, ¿qué dice? ¿Qué nombre tiene el otro campo? ¿Ya? El otro campo dice nombre, tipo de datos, igual texto corto, tamaño CC. ¿Ya? Entonces, nombre, igual, texto corto, y abajo, tamaño del campo, abajo le ponemos, ¿qué tamaño es? CC. El siguiente, ya dice que va a ser grupo, pero nos fijamos acá, en la columna de grupo y de ciudad, los datos se repiten constantemente, ¿no? Para no estar escribiendo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a utilizar? El asistente para búsqueda, ¿no es cierto? Y lo voy a definir el tipo de datos, que sea como texto corto, y me dice que el tamaño tiene que ser, ¿cuánto? 9. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, escribimos, grupo, ¿ya? Tipo de datos, lo vamos a definir como texto corto, pero le vamos a decir que queremos, ¿qué cosa? Asistente para búsqueda, ¿no? Acá abajo dice asistente para búsqueda, ¿ya? ¿Qué voy a elegir acá? Acá ya tengo otra columna, otra tabla ya grabado, donde están los datos, no todavía, por eso es que se elige la opción, ¿qué opción hay que elegir acá? Escribiré los valores que desee, esa es la opción que debo de seleccionar, le damos siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que van a ir ahí? A ver, vamos a la fotografía, y me dice que va a ser, clientes con S, y, a ver, búsqueme para abajo, ¿cuál otro dato hay? Y, proveedor, ¿ya? No proveedores, ¿sí? Entonces, clientes y proveedor, ¿ya? Entonces esos dos datos hay que escribirlo ahí. Volvemos a la base de datos, entonces, ¿cuáles son los datos que voy a escribir? Primero, clientes, más abajo, ¿qué hizo? ¿no? Debe darle con tecla hacia abajo para que se desplace. Si le da Enter, es como que le esté dando siguiente, ¿ya? Entonces, esos dos datos hay que escribirlo ahí. ¿Sí? Entonces voy a escribir clientes, y más abajo, rogero. ¿Sí? ¿Lo escribieron? Una vez que lo han escrito esos dos datos, le damos siguiente. Por último, finalizar. Entonces, ¿cómo hay que definirlo? Con texto corto, y abajo, tamaño del campo, ¿cuánto era? Nueve. Ya, borramos ese dato, y ponemos el valor del número nueve. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Luego, el otro, ¿cuál sería el campo? Ciudad, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son las ciudades? Fíjense bien, igual se repite ciudad, Santa Cruz, Femi, y La Paz, ¿no? Entonces, igual lo vamos a definir como texto corto, ¿ya? Para ciudad, texto corto, y tamaño, ¿cuánto va a ser el tamaño? 10, ¿no es cierto? Acá dice tamaño 10. ¿Sí? Ya, entonces volvemos a Access, y acá le decimos ciudad, igual, ¿no? Selecciono la flexita, el botón desplegable, busco asistente para búsqueda, escribiré los valores, siguiente, y los valores que vamos a escribir son, Santa Cruz, ¿cuál era el otro? Beni, ¿el otro? La Paz. Una vez que el usuario ya definió los datos que va a ser para ciudad, ¿qué hacemos? Siguiente, y luego finalizar. ¿Ya? Entonces vamos a definirlo como texto corto, y abajo, tamaño que sea 10. Después de ciudad, ¿qué tenemos? crédito, y tenemos la opción de números. ¿Cuántos son los números? Fíjense bien, tengo 1, 2, 3, 4 dígitos, así que puede ser entero, ¿ya? para ese tipo de campo, ¿no? ¿Ya? Entonces agarramos, ponemos la base de datos, ponemos números, estamos con los créditos, tipo de datos, número, y abajo puedo dejarlo con entero largo, o lo cambio como entero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto de cantidad puedo escribir en, en el formato de, entero? Yo acá le cambio y le digo entero, ¿hasta qué cantidad puedo escribir ahí? ¿Hasta cuánto de instos? ¿Cuánto de instos sería eso? 5, ¿cierto? O sea, ¿hasta qué valor máximo puedo escribir ahí? Se puede escribir hasta 90 y, 9999. ¿Ok? Y, la diferencia entre entero, y entero largo, ¿cuál es? ¿Hasta cuánto puedo escribir con entero largo? Hasta esa cantidad. ¿Cómo se lee esa cantidad? Unidad, decenas, centenas, mil, unidad, decenas, centenas, un millón, unidad, decenas, centenas, mil. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cuánto? 9, mil, millones, 999, millones, 999, 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 esa sería la cantidad máximo para lo que es entero largo, ¿cierto? Y si voy a escribir una cantidad mayor a ese, ¿qué debo aplicar acá el formato? ¿El tamaño del campo? ¿Cuál sería? El formato doble, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué otro campo pide ahí? ¿Qué pide? Categoría, texto, y tamaño 1, dice, ¿no? ¿Ya? Que solamente pueda escribir una letra, ¿no? Entonces, categoría, tipo de dato, en texto corto, y acá abajo, tamaño 1. ¿Ya están? ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos definido, acá arriba, le damos clic derecho, buscamos, la opción que dice, hoja, lista hoja de datos, y leemos el mensaje, ¿no? Dice, ha hecho modificaciones, desea guardarlo, sí, lo vamos a guardar, y empezamos a registrar. El primer dato, ¿qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué debo escribir en el código? Porque ya no va a salir de forma automática, ¿no? ¿Ya? ¿Qué formato le pusimos? Le pusimos texto, y el tamaño 8, ¿no? Entonces, fíjense bien, el código comienza con una letra, ayudando a continuación, es con una, ¿no? Entonces, A, cero, 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 ¿cuánto cero, no? Cinco cero. ¿Ya? Y al final, catorce, el otro quince, dieciséis, y así sucesivamente. Entonces, empezamos, vamos a los códigos, a, escribo cinco veces el cero, cuéntenlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? Al final, catorce. ¿Ya? Si yo quiero escribir un número más, a ver, escriba el cinco, ¿puedo escribir ahí? No, no le permite, ¿no? ¿Por qué? Porque ya utilicé los ocho caracteres, ¿sí? Nombre, ¿qué dice el nombre? ¿Cómo se llama el cliente o el proveedor? Bueno, agrocentro, agrocentro, sociedad, amónica, ¿no? Entonces, escribimos, agrocentro, espacio, S, punto, A, punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la S, A, sociedad, amónica, ¿no? ¿Ya? El grupo, fíjense bien, acá en la casilla grupo, aparece la pestañita para que el usuario pueda elegir, ya sea entre el cliente o el proveedor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, puedo también escribir la letra C, y automáticamente se va a activar esa frase, ¿sí? Ciudad, nos vamos a la otra casilla, ¿ya? ¿Qué ciudad es? Si es Santa Cruz, me invito la S, y automáticamente se arregla. Para el crédito, ¿cuánto es el crédito? El crédito es 1500, y la categoría es A. Entonces, ponemos, ¿ya? ¿Entendrá? A ver, ponga ahí A, B, C, D, ¿se puede escribir varias letras? No. ¿Cuántas letras solamente? Una. ¿No? Entonces, eso lo vamos a escribir. Más abajo, el siguiente registro, y así lo vamos rellenando, ¿no? Vamos a pausar un rato la grabación, antes de que los compañeros terminen. Ya, una vez que el usuario lo terminó todo, vamos a hacer el formulario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acá donde dice la tabla cliente, en un título, le damos C, derecho, y le damos C, ratón. Nos vamos al botón de ficha que dice crear. No importa si nos lo han terminado, cierrenlo. Vamos al botón de ficha crear. Y acá en el botón de ficha que dice crear, vamos a utilizar en el grupo de herramientas formularios, el botón de asistente. ¿Para qué? Para formular. Ahí le damos un clic. Y le decimos todos los campos de la tabla clientes. ¿No? ¿Cómo activo esa opción? Dándole clic a este botón que tiene los dos signos mayores. ¿Ya? Entonces, ahí le damos un clic. Le damos siguiente. ¿Ya? Y por último, finalizar. Ahí tenemos el formulario. Ahora, le vamos a agregar aquí abajo, cuatro botones. Quiere decir que ya estos botoncitos de aquí de abajo, ¿ya? Para el anterior, al siguiente, al primero, al último, lo vamos a tener aquí al medio más grande. ¿Sí? categoría, vamos a colocar esos botones. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a, dentro del botón de ficha, diseño, hay un grupo de herramientas que se llama controles. ¿Sí? Ese grupo de herramientas controles. La flechita, en el caso de acá, voy a habilitar esta flechita donde dice controles, pero en el caso suyo, le está mostrando este botón, que está con cuatro X. ¿Ya? Fíjense bien, lo tienen en este botoncito de cuatro X, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí le vamos a dar un clic a ese botón. Y nos vamos a venir acá, al área del formulario, y vean que el mouse ha cambiado su cabezal así, con un signo más y un cuadro, un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí el usuario va a dibujarlo con clic sostenido, ¿ya? El, el cuadrito, ¿no? El botón que nosotros queremos. Entonces lo vamos a dibujar, este tamaño más o menos, un recuadro, ¿ya? Y lo soltamos, ¿no? Vean que al dibujar el cuadro, el botón, con la herramienta de cuatro X, le va a mostrar así, un cuadro de diálogo donde le dice las categorías y la operación o la acción, ¿con qué va a hacer cuando usted le dé clic a ese botón? ¿Sí? ¿Ya? Entonces fíjense bien, tenemos categorías, por ejemplo, dice navegación con registro, ¿ya? Para la navegación con registro, tenemos que, al darle clic a ese botón, puede ser una búsqueda de registro, puede ser, ir al primer registro, ir al anterior registro, ir al siguiente registro, o ir al último registro, ¿cierto? ¿Sí? Si yo agarro y selecciono operaciones con registro, a ver, cambiamos la categoría, y vean que las acciones cambian, o sea que ya cuando le dé clic a este botón, puede utilizar otras opciones, por ejemplo, que pueda agregar un nuevo registro, que pueda duplicar, eliminar, guardar, o mandar por impresión, ¿sí? Lo mismo con operación con formulario, por ejemplo, puedo tener un botoncito para que cierre el formulario, ¿no? ¿Ya? Entonces fíjense bien, para que abra un formulario, cierre, actualice los datos, o imprimir, ¿sí? Lo mismo con informes, que va a abrir un informe, que va a imprimir, que va a ser vista previa, ¿ya? La opción de aplicación, puedo tener un botón, en el cual yo le dé clic, y se cierre la aplicación de Axie, ¿ya? Para no estar yendo arriba, y dándole clic a la ex, ¿no? Entonces ahí directamente que se cierre, para que salga de la aplicación del programa, ¿ya? Entonces para eso sirve la opción, aplicación, la categoría, y acá dice, ¿no? ¿Qué acción va a ser? Salir de Axie. Y por último tenemos otra, cuando usted va a ejecutar una consulta, que vamos a verlo eso mañana, creación de consultas, para qué sirve, cuándo se aplica, y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces le vamos a decir, navegación con registro, ahí le vamos a dar un clic, navegación con registro, le vamos a decir, ir al final registro, siguiente, que esté con la figurita, o con texto, con la figura le decimos, siguiente, y finalizar, ¿no? Dibujamos otro botón, otra vez, nos vamos al botón de controles, las 4X, le damos un clic, vengo y lo dibujo aquí al ladito, a su costado, no tan alejado, más apegado, ahí, ya, luego lo ordenamos, para que no esté más abajo, más arriba, ¿no? ¿Ya? Y le decimos ahí, navegación con registro, que vaya, al anterior, ¿no? Ir al registro anterior, ¿ya? Y al primer botón, elegimos, ir al primer registro, ahora estamos eligiendo, ir al registro anterior, siguiente, y finalizar, ¿ya estamos? Otro botón, para ir al siguiente registro, no más arriba, no más arriba, ıyı citando, ¿Están? Ir al registro 7, acá, siguiente, finalizar. ¿Ya están? A ver, veamos cómo quedó. Acá arriba, me dice siguiente, derecho, vista, formulario. ¿Ya? Y con este botón, miren qué es lo que hace ya. Ahí le damos un clic y vean que va avanzando al registro siguiente, ¿no? Si utilizo este botón, ¿qué es lo que hace? Se va al último registro. ¿Ya? Y cambio este de acá, ¿qué es lo que hace? Regresa, retrocede, ¿no? Y si quiere ir al mismo registro, ya directo con este botón. ¿Ya? Ahí le damos un clic. ¿Ya? Ya le damos un clic. ¿Regresa? Muy bien. Ahora, voy a agregar otro botón que sea para cerrar el formulario. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para asignarle un botoncito para cerrar el formulario, no? Entonces, vamos nuevamente acá arriba, donde dice este cliente, derecho, pista de diseño. Busco en los botones, ahí le doy un clic, las 4X, clic, y lo dibujo aquí ahora. Búsquenlo ahí abajo. Acá, abacito, de este botón. No importa si no hay espacio. Ahí le doy un clic. ¿Ya? Vean que él busca el espacio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Ese botón. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cerrar el qué? El formulario. Entonces, tengo que agarrar en categoría, decir, operación con formulario. ¿Qué quiero que haga? Cerrar el formulario. ¿Sí? Vean el siguiente. Le digo que tenga una figura. ¿Se entiende este botoncito que es cerrar? No. ¿Ya? Algunos me dicen, sí, pero el que no sabe access, mejor le decimos que sea un texto, ¿no? ¿Ya? Ahí le doy un clic. ¿Y qué quiero que diga en el texto? Tal como está ahí. Ustedes me dicen, no, yo quiero que diga cerrar solamente, ¿no? O salir del formulario. Entonces, lo puedo cambiar acá, ¿no? ¿Ya? Siguiente y finalizar. ¿Ya están? A ver, ahora. Click derecho. Lista, formulario. Y vean que acá ya tengo otro botoncito, ¿no? Se dice, cerrar formulario. Si le doy un click a ese botón, ¿qué va a hacer? Seleclic. Se dice, como hizo cambio, desea guardar los cambios, ¿qué tengo que decirle? Sí. ¿Ya? Entonces, a ver. No me despido. Y ahí lo tenemos nuevamente. Y ya está grabado con los botones que hemos agregado. ¿Ok? Ya mañana hacemos consulta. Por ejemplo, quiero buscar clientes que sean de la ciudad de Santa Cruz. ¿No? Clientes que deban su crédito mayor a 3.000. ¿Ya? O solamente los clientes que son de categoría A, o los que son de categoría B, o los que son de categoría C. ¿Ok? ¿Ya? Entonces avanzamos el día de mañana. Mañana, por si acaso, su examen va a ser a las 2 y media hasta las 3 y cuarto. Desde las 3 y cuarto, le mando el link a los que están en Zoom para avanzar. ¿Ya? Entonces mañana a las 3 y cuarto, le mando el link a los que están en Zoom para seguir avanzando y hacer consultas. ¿Ya? Y agregarle a esta base de datos. Sobre esta base de datos vamos a trabajar mañana. ¿Ya? Entonces el examen de 2 y media hasta las 3 y cuarto. 45 minutos tienen para dar su examen. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, podemos venir acá, o obviamente pueden venir, lo pueden hacer en la computadora, o sea, con su correo electrónico, o lo pueden hacer a través del celular, ¿no? Yo le voy a mandar el link también para dar el examen al grupo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna? Bien, jóvenes. Entonces, ahí quedamos. Los que no han terminado, terminan la base de datos, y los que ya terminaron, simplemente los cerramos. Ya no necesito ir arriba a cerrar, sino que acá ya tengo el botón de cerrar el formulario. Ya se cerró. ¿Sí? Cerramos la aplicación de Access, y ahí vamos a ver. Nos vemos. Mañana, 2 y media. ¿Se llega tarde? ¿Tienen menos tiempo para dar el examen?